Estoy aquí, estoy aquí con Don Gossett, y ¿qué pasó cuando viajabas con tu hija? Cuéntanos, y tú subiste a un avión y tu hija tuvo una hemorragia por cada cavidad de su cuerpo. Dime sobre eso. Mi hija Judy y yo fuimos a África a ministrar en cruzadas en Nairobi y Mombasa. Y el viaje terminó, íbamos de vuelta a casa, teníamos un vuelo a Londres, y en el vuelo Judy vio asientos vacíos donde podía ir y acostarse. Y fui a hablar con ella a la mitad del vuelo, y ella dijo, papá, he vomitado repetidas veces, y solo dije, bueno, estarás bien. Y casualmente puse mi mano en su cabeza, en su frente, y dije una oración paternal, porque solo pensé, bueno, ya pasará. Pero una media hora antes de que el vuelo aterrizara en Londres, un aeromoza vino y me dijo, señor Gossett, su hija está severamente enferma, está sangrando literalmente por cada cavidad de su cuerpo. Y hemos llamado al aeropuerto Head Row para que tengan una silla de ruedas lista, y la llevarán de emergencia al hospital de ahí. Y eso pasó. Pero después de una hora el doctor salió y me dijo, es algo más severo que una ligera infección. Es, no sabemos exactamente qué es, pero creemos que es muy grave. Y la enviaremos a un hospital especial aquí en Londres, que se especializa en enfermedades infecciosas tropicales. Y la ambulancia vino y me dieron permiso para acompañar a mi hija. Y cuando llegamos al hospital, fue recibida por un grupo de personas del hospital, doctores y personas, y la llevaron a un cuarto aislado. Y después de un tiempo considerable, salieron para decirme que estaba tan enferma, que no sabían si sobreviviría la noche o no. Y dijeron, ahora no sabemos cómo tratarla. Y dijeron, le pedimos que se vaya. Le avisaremos cuándo puede volver. Y dijeron, le daremos 20 minutos para estar con su hija. Y entré y comencé a decirle las 26 letras de las Escrituras de Sanidad. Y yo le dije que si podía, no tenemos tiempo para una oración de intercesión. Voy a decir palabras de sanidad. No debe esta mujer, siendo hija de Abraham, que Satanás había atado, ser desatado ahora en el nombre de Jesús. Y dije, Judy, es para ti. Tú eres esa mujer. Eres la hija de Abraham. Debes ser desatada. Y en el nombre de Jesús, esa palabra de sanidad penetrará en tu cuerpo. Luego tuve que dejarla. E ir a un hotel. Y pregunté en la mañana, ¿cómo está? No obtuve información. Y ellos finalmente dijeron, no nos llame más. Lo llamaremos. Y el médico en jefe, un doctor Clark, me llamó y dijo, esto es asombroso. Es como si fueran dos mujeres distintas en la cama. Anoche ella estaba en una situación crítica. Y no le dimos medicamentos, porque no sabíamos cómo medicarla. Solo luchábamos para mantenerla viva. Y dijo esta mañana, es totalmente diferente. Todas las condiciones que vimos anoche desaparecieron. Su hija está sana y... Y la buena noticia. Dios no hace excepción de personas. Don recibió una revelación sobre la adoración. Luego, cuando tú adoras a Dios y declaras las Escrituras y dices la oración de fe, que todas las cosas son posibles. No solo la sanidad física. Cualquier área de tu vida toma dos minutos. Es todo. Tres veces. Te ayudará a levantar tu mano izquierda. Y con tu índice derecho toques cada dedo. Y cuando lo hagas, di con gozo de todo corazón. Alabado sea el Señor, amén. Acompáñenme. Alabado sea el Señor, amén. Alabado sea el Señor, amén. Démosle al Señor un aplauso. Alabado sea su nombre. ¡Aleluya! Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona de esta audiencia presente. Al igual, Señor, por los que están en las áreas donde este programa llega por todo el mundo. Tú ves a los que están enfermos y sufriendo y oprimidos. Y ahora, Señor, en tu autoridad, hablo en el nombre de Jesús para que las enfermedades diabólicas desaparezcan. Cáncer, diabetes, problemas cardíacos, presión arterial alta, ceguera, sordera, artritis, toda clase de enfermedad en el nombre de Jesús libera a todos. El poder de la enfermedad, males y enfermedades está roto. Recibe esto en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, aguarda un segundo. Ahora, el más grande milagro está por pasar. Si tú con tu boca proclamas que Jesús es tu Señor, crees desde el corazón que Él resucitó de la muerte y le pides que te perdone todos tus pecados, los eliminará ahora. Y Dios, el Creador del universo, Jesús, el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios vivirá dentro de ti. Di esto en voz alta. La audiencia también. Tú en casa también. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Él murió por mis pecados. Él murió por mis pecados. Le pido que viva dentro de mí. Le pido que viva dentro de mí. Y tome mi vida. Y tome mi vida. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Amén.